Saludarte con muchísimo gusto, el pronóstico del tiempo, tome nota, siguen las lluvias, las tormentas eléctricas, vamos a ver la imagen de satélite, tenemos una tormenta tropical por cierto bastante activa, se trata de la tormenta tropical rosa, afortunadamente lejana a nuestro país y bueno vamos a ver la ubicación exacta del fenómeno rosa, que está en estos momentos a 470 kilómetros al sur oeste de Isla Socorro, las rachas de viento están alcanzando los 100 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste, noroeste a 15 kilómetros. La trayectoria del fenómeno afortunadamente se va a ir alejando conforme pasen los días de nuestro territorio nacional, sin embargo les platico que estamos esperando que sea un huracán poderoso, categoría número 3, por supuesto que mantendremos en estrecha vigilancia este fenómeno, sumamente activo pero lejano a nuestro territorio nacional. Las lluvias, las tormentas eléctricas sobre todo en los estados del sur, parte del sureste del territorio nacional, lluvias presentes debido a zonas de inestabilidad y a la onda tropical número 39 de la temporada, las rachas de viento se estarán tornando en algunos sectores del sur sureste, parte de la península de Yucatán y bueno mucho calor en gran parte del territorio, así es que por favor a cuidar mucho, ya sabemos, a los chiquitos, a los adultos mayores, a nuestras mascotas, a utilizar el bloqueador solar que es muy importante, beber abundantes líquidos, aquí en la Ciudad de México en algunos sectores ya se está presentando la lluvia, ojo no se descartan las posibles granizadas, esto en esta tarde noche, además de pueda extender esta condición hasta la madrugada, mínimas temperaturas, próximos tres días siguen bastante frescas, oscilando en los 12, 13 grados centígrados, las máximas 23, 22 grados, condición de cielo mayormente despejado, sin embargo para nada se descarta que siga lloviendo, los próximos tres días incremento en la nubosidad baja, tormentas eléctricas muy presentes, vamos a ver algunos otros sectores a tomar nota, definitivamente siguen estas precipitaciones en gran parte del territorio nacional, en los estados del norte y parte del noreste del país, siguen así las condiciones y debido a la tormenta tropical rosa todavía estamos esperando algo de incremento en la nubosidad baja, sobre todo en los sectores de parte del sur sureste, condiciones aquí en la Ciudad de México, ya les comento que lluvias, tormentas, próximos días, así es que por favor a extremar precauciones y a tomarnos la dosis de píldora de la paciencia. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, regresamos contigo mi queridísima Fer.